Para los que se suben a Bukebus o para los que van por ruta o por qué no, están en Uruguay y reciben esta información, este personaje que presenta una muy buena opción, nada menos que en el Teatro Solís, nos cae re simpático. Muy buena la propuesta y acá está. Participemos. Hola, soy Julio Reolón, tengo 22 años y soy cantante lírico. Este año seré parte de Ópera Montevideo, actuando en la Verbena de la Paloma. Y quiero contarles algo muy especial. Si tenés hasta 29 años, tus entradas para cualquiera de los títulos valen la mitad. Sí, sí, 50% menos en la temporada de Ópera. Para hacerte de este descuento, solo debes acercarte aquí, a la boletería del Teatro Solís con tu documento. Aquí puedes adquirir las entradas para El Barbero de Sevilla, Ferter y la Verbena de la Paloma. Los jóvenes somos parte de la ópera. Vení a vivirla.